¿Qué tal? Aquí les vamos a presentar la ANFR de la marca AIDIS. Si se fijan, tiene dos lentes. Este es para la parte de iluminación, para que pueda ver bien las placas. En esta parte ya tenemos la modificación del sistema. Este es en la noche. Dale ejemplo para que nada más visualice la parte de la placa en la noche y obviamente identifique. La placa y puede abrir la puerta.